¿Por qué van a desaparecer los microbuses en 2024 en Ciudad de México? El gobierno de la Ciudad de México destacó que gracias a una inversión de 800 millones de pesos, se podrá eliminar a todos los microbuses que todavía circulan por las calles de la ciudad. La idea es chatarrizar las cerca de 3.200 unidades que actualmente están activas, adicionales a las 2.485 unidades que ya pasaron por este proceso. El objetivo de deshacerse de las unidades de microbuses actuales es para que el transporte de la Ciudad de México sea más amigable con el medio ambiente. Además, se busca ofrecer mejores oportunidades laborales para los actuales conductores de microbuses y una mayor comodidad y seguridad para los usuarios de este servicio de transporte. ¿A partir de cuándo dejarán de circular los microbuses y cuáles son las rutas? Hasta ahora, las autoridades capitalinas no han dado a conocer una fecha exacta en la que dejarán de circular los microbuses. Sin embargo, sí dieron a conocer que el proceso para deshacerse de ellos será entre 2023 y 2024, ya que la idea es que, antes del fin del sexenio, todo el transporte público de la Ciudad de México sea moderno. Soy Cintia López, yo influyo.